Hola, mi nombre es Paul Ortiz y estas son las 20 promesas del Real Estate Guadalajara. Al mundo de los bienes raíces entré gracias a que un amigo me invitó a trabajar en su inmobiliaria hace aproximadamente 7 años y yo como abogado me di cuenta que dentro de una inmobiliaria es elemental el saber de cuestiones legales para llevar a cabo exitosamente una transacción. Entonces, conforme fui conociendo todo el proceso que conlleva hacer una compra-venta, me di cuenta que es lo que me gustaba, lo que me apasionaba y por eso decidí formar un equipo yo hace aproximadamente 3 años, que es hoy en día BECORE. Dentro de mis actividades principales es llevar a cabo una buena supervisión con cada uno de mis agentes dentro del proceso de inicio hasta el final para estar ayudándoles en que si se llega a atorar algo yo como abogado también puedo ayudar a destrabar algún obstáculo que se presente y asimismo estar dentro de las negociaciones. Me considero experto en las negociaciones, por ello es algo que trato de estar constantemente y atendiendo por supuesto a los clientes todos los días. Formar una empresa y un equipo cuidadosamente sólido, fuerte y confiable que es algo muy importante para mí como director general de BECORE. Una de las grandes satisfacciones que yo siento en mi actividad como emprendedor y como profesionista es justamente encontrar esa satisfacción en el cliente final al momento de que hicimos nuestro trabajo cabalmente y encontramos su casa ideal o su departamento o su bodega para implementar ahí su empresa. Al momento que veo su cara de felicidad eso para mí es lo más brillante que puedo encontrar y más satisfactorio. La verdad es que es un honor y me siento muy orgulloso de representar a mi equipo y a Guadalajara en el ámbito de bienes raíces. Es algo comprometedor pero a la vez es llevar a cabo una disciplina como la hemos llevado desde que abrimos la empresa para poder destacar con toda la competencia que encontramos hoy en día. Me orgullece formar parte de una élite de profesionales que estamos dando forma al ámbito del mercado inmobiliario en Guadalajara. Juntos logramos lo que individualmente es imposible. Hola, mi nombre es Paul Ortiz y estas son las 20 promesas del Real Estate Guadalajara por Horror Brokers.